Fíjese que a esta hora vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que tiene que ver con una campaña para promover la merluza austral artesanal de la región de Aysén. Esta está siendo llevada por Océano, entiendo, con también otras organizaciones y nos pareció súper interesante el poder saber respecto de este proyecto que tiene que ver con este recurso tan nuestro, tan regional, tan del sur, tan de la Patagonia también, la merluza austral. Así que por eso vamos a establecer hasta ahora una conversación en la línea telefónica. Tenemos a César Astételes, director de campaña de pesca de la organización Océana. Así que vamos a saludarlo. César, estás por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio. Te escucho un poquito bajito. No sé si seremos nosotros o tendrás algún problema ahí en la señal. Entiendo que están por ahí cerca de Mañiguales. A veces se complican por aquí. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo te escucho bien. No sé cómo me escuchas ahora. Sí, escucho un poquito bajito. Si estás con altavoz, te agradecería que no fuera con altavoz. No tengo altavoz activado. Tengo el teléfono. Ya. Me vas a tener que hablar un poquito más fuerte parece porque se escucha bajito. Fíjate, no sé. Tengo aquí un tema. Pero bueno, vamos a tratar de darle acá. El tema es que no le puedo dar demasiado porque si no vamos a acoplarnos por acá. Pero parece que por ahí ya se está escuchando. César, primero consultar respecto de explicar un poquito así brevemente ¿Qué es Oceana? Para quienes no pudieran saber. Ningún problema. Bueno, nosotros, nuestra organización Oceana es una organización de conservación marina. Llevamos cerca de 15 años trabajando ya en Chile. Y nuestro trabajo está relacionado fundamentalmente a la recuperación de pesquería, a la pesca sostenible, a la protección de hábitat y a la generación de ciencia para poder proteger el océano y que tengamos, digamos, especie hoy día, pero también mañana. Correcto. Ahora, coméntenos sobre este proyecto que tiene un nombre bien desafiante, ¿no? Promover la merluza austral artesanal de la región de Aysén. ¿De qué se trata así en líneas generales? Sí, mira, desde ya hace dos años estamos trabajando junto a Future of Fish, el futuro de la pesca, una organización también socia nuestra y junto al proyecto GEF de FAO de Gobernanza Marino-Costera de la región de Aysén, en colaboración con la pesca artesanal de Puerto Gala y Puerto Gaviota, con el objetivo de analizar la forma en que podamos tener un canal de comercialización de merluza austral que provenga de la pesca artesanal, pero además que tenga las características de tener una acreditación de origen legal, es decir, que proviene de una pesca sostenible, que proviene, en este caso, de la región de Aysén, y por lo tanto estamos tratando de colaborar con la pesca artesanal, hombres y mujeres de Gala y de Gaviota que están, digamos, embarcados en esta misión y esperamos que en esta ya tercera etapa que estamos prontos a iniciar, de hecho ahora vamos camino a Puerto Cisnes para embarcarnos y llegar a Gala de Madrugada, podamos tener también los frutos necesarios para ir consolidando lo que puede ser en un mediano plazo una realidad en la región de que las personas puedan acceder a una merluza austral capturada en la región por parte de la pesca artesanal. Y desde ese ámbito y con su expertise, ¿cómo está la situación de la merluza austral? Porque muchas veces escuchamos que, bueno, hay, digamos, dificultades para la captura, también está el tema de la escasez, bueno, ni hablar a veces el tema de las dificultades que tienen los pescadores para su comercialización. ¿Cómo miran ustedes el recurso de merluza austral en nuestra zona? Mira, en primer lugar hay que tener una conciencia respecto a cómo está la merluza austral hoy día desde el punto de vista de su conservación biológica, por decirlo así. Y la merluza austral, desgraciadamente, lleva varios años en sobreexplotación. Esto no quiere decir que la merluza esté en peligro de extinción ni nada, sino que desde el punto de vista pesquero la especie ha tenido más captura, esto es la historia, digamos, de la que eventualmente debería haber tenido. Entonces, un primer dato es que hay que mirar con mucho ojo el estado en que se encuentra porque hoy día no es el mejor de los estados. En segundo lugar, a partir de eso nosotros dijimos, cuando empezamos a conversar con los pescadores y las pescadoras de la zona, ¿cuáles son los principales problemas? Y tú vas en el clavo cuando nos planteas el tema de la comercialización. Por las características de la región, por las características también particulares de Puerto Gala y Puerto Gaviota, la comercialización y contar con una cadena de comercialización y de logística que permita a ellos directamente vender, estaba muy difícil. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es buscar alternativas para esa situación. Y estamos probando distintos mecanismos, distintas alternativas, todo obviamente con el acuerdo, porque nosotros en general lo que hacemos es colaborar con los pescadores, ellos son los que nos van diciendo más o menos por dónde esto hay que ir avanzando. Nosotros obviamente también agregamos la experiencia que hemos ido teniendo en el tiempo, pero es un trabajo, una sinergia en conjunto. Y lo que estamos haciendo hoy día es justamente atacar este punto, que tiene que ver con cómo podemos tener una mejor comercialización. Eso no quiere decir que dejemos de mirar los otros aspectos que ocurren con la melusa austral, sino que en este caso en particular estamos atendiendo a este punto que tú muy bien señalabas respecto a la comercialización. Correcto. Ahora César, entiendo que estás acompañado de Iván Greco, él es parte de la organización El Futuro de la Pesca. No sé si será posible conversar un ratito con él. Absolutamente posible. Dame un segundo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Iván, primero consultarle respecto de su, así en líneas generales de su organización, ¿cómo la podemos definir? ¿De qué se trata básicamente y qué es lo que ustedes abordan? Nuestra organización, Future of Fish, un nombre que en verdad a veces lo resumimos en FOS y lo también solemos explicar qué quiere decir, que es el futuro de la pesca. Es una organización que tiene en los años recientes alguna experiencia en apoyar esfuerzos de comercialización de lo que nosotros llamamos pesca responsable. Es decir, que la pesca cumpla con algunos criterios, que es básicamente su legalidad y que la forma en que se captura tenga, guarde, digamos, un poco de aproximaciones a la conservación del recurso como explicó recién César, digamos. A eso nos dedicamos y en los últimos años hemos apoyado distintos esfuerzos en distintas partes del país para que básicamente un grupo de pescadores y pescadoras artesanales se organicen para hacer envíos en forma, si se quiere, autónoma, bajo estos criterios que dije recién, a lugares donde se demanden sus recursos. Ahora, Iván, con su experiencia como organizaciones que se vinculan en esta área, le quisiera consultar, muchas veces se presenta una suerte de dicotomía en este tema, ¿no?, que tiene que ver con esta, a veces, entre comillas, contradicción entre lo que significa la conservación y la comercialización, la explotación, el ganar dinero, en definitiva, ¿no?, con los recursos naturales. Y muchas veces pareciera que fuera elementos contrarios. ¿Es posible generar una comercialización que dé cuenta de una ganancia, por decirlo de alguna manera, para, en este caso, los pescadores, pero al mismo tiempo también generar acciones de conservación? Y están un poco emparentadas, van de la mano. Bueno, esto es lo que básicamente en los últimos años empieza a entenderse, para no tratar de hablar de dos compartimentos como si las cosas funcionaran en forma aislada en relación a, bueno, propiamente a cómo se relacionan. Lo que nosotros entendemos es que, desde un punto de vista comercial, se puede ganar, digamos, un precio justo o un valor monetario que difiere de las prácticas no responsables justamente porque hay un equilibrio entre, digamos, extraer en cierta forma lo necesario para obtener una retribución que sustente, por ejemplo, un ingreso, un medio de vida, y entonces el incentivo a pescar mucho porque me pagan poco, porque existe un mercado opaco o informal, que es, digamos, otro escenario, el incentivo hace que se alejen de uno hacia el otro. Entonces, para hacerte la idea más sintética, se puede pescar menos ganando más, y en ese sentido hay un diálogo entre conservación y comercialización. Ahora, ¿cómo ven ustedes, ya con el trabajo en terreno, con el desarrollo de este proyecto, la potencialidad, precisamente, de poder generar estas mejoras, obviamente, para la gente litoral de Aysén en esta materia? ¿Hay potencialidad? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes ven como elementos que podían permitir, precisamente, potenciar este trabajo? Hablar de potencialidad, digamos, es complejo, es difícil, y, digamos, hay muchas cosas que hay que atender y observar como para abrir siquiera un espacio de trabajo y que se tome la idea, que se apropie la idea y ahí se genere, digamos, algo que, si es propio, da mucha más potencia al diseño de lo que hay que hacer y, digamos, es más resiliente. Eso es un desafío, digamos, y para responder, si hay potencial, nosotros observamos una serie de cosas, podrás sonar un poco, no sé si arrogante, pero observamos un poco qué elementos, por ejemplo, vamos a usar una comunidad o un grupo de personas que quieren hacer esto, qué elementos son clave como para, usando tu palabra, que esto tenga profundidad, sea potente o pueda sostenerse. Nosotros, en los ejemplos de los lugares donde estamos trabajando, con sus matices y diferencias, ahora estamos yendo a Puerto Gala, el potencial ahí es enorme, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay un grupo de personas que, además, están, digamos, dentro del grupo de lo que podríamos decir juventudes, son personas que tienen menos de 40 años, que tienen mucha fuerza todavía, hay liderazgos, por ejemplo, de Carolina, una mujer que coordina y empuja y organiza localmente. Eso, para mí, es lo que, básicamente, tiene que observarse al principio para tener esto de la potencialidad. Luego, con ese compromiso, la otra parte, la de si hay logística, si existen infraestructuras, si hay recursos en la religión, eso es parte de mirarlo, buscarlo, observarlo y tratar de concatenarlo de distintas dimensiones. Pero eso existe. Yo creo que lo más difícil es lo primero que decía recién, como la apropiación y el empuje local por eso. Y, bueno, esa es un poco nuestra apuesta. Muy bien, Iván, gracias por estos minutos de conversación. No sé si podemos volver ahí el teléfono a César para ya el cierre. Muchas gracias, Iván. Gracias, Javier. Javier. César. Finalmente, ¿qué próximas etapas vienen en el proyecto? Mira, este fin de semana, tanto en Puerto Gala como en Puerto Gaviota, se van a realizar faenas de extracción de merluza austral. Los pescadores y pescadoras que están participando de este proyecto van a salir a pescar, van a, digamos, a ir a buscar la merluza austral y también se tiene que habilitar esa faena. Entonces, vamos en busca de la merluza austral este fin de semana. Después de eso ya viene todo, obviamente, el proceso sanitario, de acreditación legal, de inocuidad, porque estamos hablando también de alimentos, ¿cierto? Entonces, pero estos días vamos a estar ahí, tanto en Puerto Gala, una parte del equipo y otro en Puerto Gaviota, donde lo que vamos a hacer este fin de semana es ir con los pescadores en busca de la merluza austral, que luego va a ser comercializada y esperamos en distintos lugares de la región de Aysén. Y también, ¿por qué no probar algunos envíos a la zona centro del país que permitan también ir instalando la pesca artesanal de Aysén en distinto ámbito? Así que en eso vamos a estar durante el sábado, domingo, y el lunes ya estamos de regreso en Cisne para la vuelta. Pero esa es la etapa que viene ahora, Javier. Muy bien. César Astete, director de campañas de pesca de Océana. Muchas gracias por estos minutos de conversación y a ver si más adelante podemos volver a conversar, ir mirando cómo va el desarrollo del proyecto. Muchas gracias a ti, Javier, y a la radio por interesarse en estos temas y totalmente disponibles para volver a contarles cómo nos ha ido y cómo sigue avanzando esta aventura de la pesca artesanal de Gala y Gaviota que nosotros estamos tratando de apoyar. Muchas gracias. Muy bien. A manejar con cuidado porque entiendo que van hacia rumbo a Cisne. Así es. Vamos moviéndonos ya Cisne para tomar en la noche la barcacia hacia Gala. Así que con cuidado nos iremos para llegar y concretar todas nuestras actividades. Así que gracias por los buenos deseos. Suerte. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.